Buen jueves amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el anuncio que realizó el martes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunciaron un repentino cambio de estrategia tras más de seis meses de manejo de la pandemia por coronavirus. Y sí, desde el mes de mayo, exsecretarios del sector salud como Salomón Chertorisky o José Ángel Córdoba Villalobos habían señalado que era necesario el realizar pruebas a la población, el contar con un mapeo del virus y de los contagios. Este martes, el presidente de la República anunció que adoptarían las medidas que adoptó hace más de tres meses el gobierno de la Ciudad de México. Efectivamente, se montarán módulos con los que darán seguimiento a los contagios del virus. Médicos visitarán casas para aplicar pruebas a la población y poder ir mapeando las zonas de contagio. Esta era una medida necesaria. La Organización Mundial de la Salud había señalado ya la necesidad de que el gobierno mexicano tomara más en serio su estrategia para el manejo de la pandemia. Los exsecretarios de Salud, sobre todo el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, a quien le tocó el manejo en el año 2009 de la influencia H1N1, había señalado la necesidad de contar con un mapeo preciso de los contagios, lo cual efectivamente da un manejo de la pandemia. A poco más de siete meses, hoy nos enfrentamos a un cambio de estrategia, un giro de 180 grados que esperemos marque, en efecto, una forma de controlar y de tener más manejo de la pandemia por coronavirus. Si bien es cierto, el gobierno federal reconvirtió hospitales, lo cual evitó que la población estuviera en las calles sin atención médica, era necesario esta medida que hoy se toma. Sin duda, será acertado el que hoy se tome en consideración los consejos de los exsecretarios de Salud, Salomón Chertorizky, José Ángel Córdoba Villalobos, y que, a partir del mes de octubre, se realice un mapeo de los contagios que permita a la sociedad enfrentar esta pandemia y al gobierno federal tener un control sobre el manejo de la misma. Un gusto saludarlos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.